Pepito y su mamá iban a visitar al nuevo primo de Pepito, la mamá preocupada por los comentarios inoportunos de Pepito le advierte que su primo había nacido sin orejas y que su tía era muy sensible al respecto y le pide a Pepito que no haga ningún comentario al respecto. Esto fue lo que sucedió aquel día. Pepito, hoy vamos a ir a conocer a tu primito. Si haces algún comentario de que no tiene orejas te voy a dar un coscorron en la cabeza. ¿Entendiste? Sí mamá. Esa tarde se dirigen a casa de la tía a conocer al primo. Les presento a mi hijo. Pepito, ¿verdad que tu primito está lindo? Sí mamá, pero tiene un defecto. La mamá preocupada le pregunta. ¿Cuál defecto Pepito? Tiene el ojo izquierdo salido. Ya más tranquila, después de que Pepito no mencionó nada de las orejas, le responde. No pasa nada Pepito, se le arregla muy fácil con unas gafas. Pues se las irán a enganchar en el culo porque no tiene orejas. El chiste que acabamos de ver lo envió Alex Rivas y Silquia Soler. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. ¿Por qué cuando pierdes algo siempre lo encuentras en el último lugar que buscas?